Bueno, pedido la solidaridad a toda la gente que siempre escucha y está del otro lado, les tengo que pedir algo personal, se perdió Noe, la perra de Muna, la perra de Nilo, la perra de Gasti, vive con ellos hace muchísimo tiempo, es una perra rescatada, mezcla con galgo, se había lastimado, entonces le habían puesto este cuellito que le ponen al perro para que no se lama, y así estaba, desapareció repentinamente, la estamos buscando por todos lados, por favor si alguien la vio y sabe algo, escriba al Instagram de Muna que está juntando todos los mensajes, por favor si la viste, si te pareció verla o no, ayúdanos, gracias.